Saludos amigos, buenos días, ya estamos en diario 55, tu revista informativa, desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este miércoles, ya estamos a mitad de semana, miércoles 30 de noviembre, hoy es día de San Andrés, felicidades Andrés, Andrea, todos los que lleven por nombre, Andrés y Andrea, felicidades en este día. Nosotros como siempre estaremos compartiendo con todos ustedes las noticias más importantes acaecidas en el país y el resto del mundo, damos un vistazo a las deportivas en las primeras de las primeras. Llegamos gracias a esta plataforma digital que nos permite un contacto con todos los que habitan en el planeta Tierra, no importa donde usted se encuentre, si hay internet, ahí estamos nosotros Super TV 55, también en el sistema de cables del país. A las 8 de la mañana Domingo Ureña estará con nosotros, Santiago Puede, es un movimiento, es comunicador, Domingo Ureña además es mercadólogo. Hoy, miércoles, el gobierno dominicano anuncia el sueldo salario número 3 el lunes. Además, ya Aduanas está hablando de que 45 días durará este que es un alivio para muchas familias dominicanas, el que permita a los que residen en el exterior y que tengan más de 6 meses sin venir al país, una gracia para traer regalos equivalente a los 4 mil dólares. Vamos a dar los buenos días. Usted tiene familiar que venga para acá en estos días. No, pero siempre, pero siempre. Aquí uno tiene un tío o un primo en Nueva York. Estoy esperando Navidad, claro que sí. Formalmente buenos días a Fran Rodríguez, buenos días República Dominicana, buenos días a toda la teleaudiencia de nuestro canal. Nos unimos a las felicitaciones a los que se llaman Andrés y Andrea cuando yo era muchacho. Este era un día en el que uno debía tener mucho cuidado para salir, porque había muchos juegos que a veces no terminaban de buena manera, donde se tiraba huevo, donde se regaba la harina, el polvo. Y bueno, eran parte de aquellos tiempos. Ya gracias a Dios que esas bromas pesadas pues ya no están, pero digamos queda el recuerdo del día de San Andrés. Queremos aprovechar para unirnos en el pesar y unirnos en el sentimiento que embarga la familia del ex senador por esta provincia de Santiago de los Caballeros, Julio César Valentín. En el día de ayer se dio a conocer el deceso de su padre, Porfirio Zacarías Valentín Ten. Falleció en el día de ayer a causa de varias complicaciones de salud a los 85 años de edad. Era de aquí de la zona de Bellavista. Así que nosotros desde esta tribuna, desde este canal y este programa, extendemos nuestro sentido pésame al señor ex senador de la provincia y a todos sus familiares. Nosotros también pues nos agregamos, nos unimos a este sentimiento de solidaridad. Un abrazo desde aquí. Ya estaremos pasando más adelante por la funeraria. Desde el día de ayer, dos y algo de la tarde, fueron expuestos los arrestos del padre de Julio César Valentín. Ayer había una actividad, y esta la destacamos, de una rueda de prensa que había convocado Julio César Valentín en un hotel de esta ciudad. Y a las ocho y algo nos estaba enviando, haciéndonos el recordatorio, el amigo Glenn Davis. Y ya cuando terminábamos el programa, 9.25, informaba sobre la muerte del padre de Julio César Valentín. Nuestras más sinceras condolencias a Valentín y los familiares. Y bueno, pues ya nos damos el abrazo más adelante. En otro sentido, en el día de hoy también estamos recordando un hito en la historia de la comunicación de la televisión de la República Dominicana. Un 30 de noviembre, pero del año 69, se iniciaba la transmisión desde la ciudad de Santiago. Transmisión de televisión a color. Comenzó por esta ciudad en la República Dominicana, una ciudad progresista como es la ciudad de Santiago. Luego se mudaría hacia Santo Domingo. Pero un día como hoy, 30 de noviembre del año 1969, el televisor como ustedes lo están mirando hoy a color, ese cambio, ese progreso, pues inició por aquí, por Santiago, en la zona monumental, desde el Matún. Se hizo la primera transmisión de televisión a color. Y bueno, ya lo demás ha sido historia. Ya hoy hablamos de televisión no solo HD, a nivel de imagen y de mejoría en calidad de la imagen, sino que hoy día estamos hablando inclusive de transmisión en 4K, que son niveles superiores de la televisión a color y en alta resolución. Así es. Nosotros, pues, recordamos la televisión en Santiago, color visión, como bien señalaba y apuntaba Lenis, en el área monumental en el Hotel Matún. De ahí surgió color visión, la planta televisora, y luego se traslada a la capital. Luego de color visión, en Santiago surge Canal 7 Cibao, 1986. O sea, que hay una distancia bastante amplia en cuanto a fecha se refiere de la televisión, pero orgulloso de que Santiago haya tenido la primera televisión a color en la República Dominicana. Mire, en el día de ayer fueron apresados detenidos dos jovencitos estudiantes, 17 y 16 años, que lanzaron unas bombas con gas en una escuela de Barahona. Afectados profesores, parte del personal administrativo, estudiantes, los cuales fueron ingresados, llevados hasta un hospital intoxicado. Fueron identificados estos jóvenes, quienes detallaron cómo, ahí están sacando algunos, ven ustedes las imágenes, sacando a estudiantes, profesores y parte del personal administrativo que fueron afectados por la ocurrencia de estos jovencitos, 16, repetimos, 16 años de lanzar, que uno supone, ¿verdad?, que habrá algún tipo de consecuencia para estos que ya no son tan niños. Hablamos de 17, casi a un año, de la adultez en la República Dominicana y que hayan consecuencias porque realmente cosas como estas no pueden suceder, no solamente en la escuela, en ningún lado, en ningún lado, que este tipo de hechos, los cuales pues trae consecuencias, ellos no salgan con la carita limpia y sus manos de yo no fui y que haya alguna penalidad a estos jóvenes y un llamado a los padres también, porque realmente son cosas que vinculan de alguna manera a los padres de estos niños que todavía dependen, se supone, esos jóvenes dependen de ellos. Bueno, el señor Ministro de Educación en el día de ayer catalogó este acto de barbarie, eso fue, ese fue el apelativo que utilizó el Ministro para referirse al hecho, un acto de barbarie y decía en un tuit que colgó que es un acto que debe ser condenado por todos, los menores, ambos menores estaban detenidos en el día de ayer para ser investigados, sabemos que en el caso de los menores, pues los padres asumen unos niveles de responsabilidad cuando hay daños de corte ya sea penal o civil y bueno, vamos a ver cómo desenlaza eso, pero no puede quedarse como un simple juego porque no lo fue, se ha afectado la salud de docentes, de compañeros, más de una veintena ya se ha dicho, de alumnos, personal administrativo afectado por esta situación. Ya el Ministerio de Educación entendemos que el día de hoy nos hará saber el tipo de sanciones entre hoy y mañana que se aplicarán en este caso y no sabemos si eso termine en el plano de los tribunales. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, buenos días Xiomara. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, mejor ahora con el café. Café Santo Domingo en estas tres presentaciones, Gran Sierra, Perla Roja y El Suardí. Café Santo Domingo cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Ya la cosa como que va tomando un tinte color Navidad, ¿verdad? Las fiestas diciembreras ya se van asomando, el gobierno ha estado anunciando acciones positivas en todos los sentidos, ha dicho que nos va a cuidar mejor, que se va a intensificar el patrullaje, ya ayer hablábamos del patrullaje por cuadrante en la capital, pero también el presidente anunció que el próximo lunes se vuelve a intensificar con el patrullaje mixto en todo el país, que habrá dinero a partir de esta semana próxima, se comenzará ya a hacer los pagos del doble sueldo, ¿verdad? Sí, el doble sueldo, porque digamos que no es regalía a nivel de ley. Sueldo 13. Exacto, la regalía es otro concepto, una especie de regalo que se daba cuando no había una ley que obligaba al sueldo 13, los gobiernos, Balaguer le daba una especie de regalo o regalía a los miembros de la función pública, a los funcionarios, a la gente que trabajaba, pero esto, el sueldo 13 ya comienza a circular, sabemos que eso se toma días porque va por fase, el gobierno no ha dicho que haya tenido que tomar préstamo para esto, parece que tiene dinero suficiente, porque además el gobierno ha estado ahí dejando de ejecutar algunas partidas presupuestarias, no sólo de educación, sino de otros ministerios, un asunto que va a tener que resolver el gobierno para el año próximo, de que no se esté quedando dinero pendiente de ejecutarse, eso no habla bien. Uno espera que los mismos ayuntamientos también que recorrían a préstamos y clamaban al gobierno para que el Banco de Reserva le facilitara ese dinero para ellos poder responderle a sus colaboradores, a sus trabajadores, y uno espera, como en años anteriores, que con el presidente Abinader esto no ha ocurrido porque ha habido un fondo para ese salario número 13 a los empleados públicos, los empleados de ayuntamiento. Y que el gobierno también ha estado inyectando fondos a los ayuntamientos, o sea, cuando prácticamente a todas las alcaldías y distritos municipales se le han dado cantidades millonarias para invertir en temas de obras y eso también puede ayudar un poco, aunque se supone que la parte que va a obras no se debe tocar, pero alivia un poco. El gobierno ha anunciado más de 6 millones, señores, el gobierno está puesto para la fiesta en diciembre, y eso está bien porque este es un país que espera diciembre, tiene un tinte muy especial. Más de 6 millones de raciones para los días de la Navidad, señores. O sea, puerco asado, mucha comida, a través de los comedores económicos se van a estar distribuyendo y a través del plan social de la presidencia también habrá una cantidad numerosa de provisiones crudas que se van a estar distribuyendo y ya se publicó esta semana la relación de las tarjetas que se estarán entregando a los distintos ministerios y a las distintas direcciones que trabajan con la cosa social en la República Dominicana para que se distribuyan también en el país. Y que lleguen. Y que lleguen. No, como pasó el año pasado que parece que gente que no necesitaba los mil quinientos pesos de esa tarjeta se quedaron con ellos. El bono navideño le llaman. Sí, el bono. Hubo gente que cuando trató de ir a pasar la tarjeta que le dieron, bueno, usted ha comentado varios casos aquí cercanos a usted que tuvo información directa, pues esperamos que todo eso llegue a la población y que la gente reciba. Sabemos que no es mucho, pero a veces si uno tiene la funda con las provisiones crudas o mucha gente que puede recibir la comida cocinada, la liberación del impuesto hasta cuatro mil dólares en valor para los dominicanos que vienen, ha sido como toda una serie de medidas, ¿verdad? Hasta el día 15 de enero, una serie de medidas para que comencemos a sentir los aires, la brisita de la Navidad. Así es. El año pasado se denunció inclusive que muchas instituciones que debían recibir una cantidad de estos bonos navideños no lo recibieron y esto se desglosó incluso pasadas las fiestas navideñas e instituciones que negaron haber recibido la cantidad que fue anunciada. Nosotros esperamos que conjuntamente con todas estas medidas que se van a tomar, el presidente anunciaba que tanto militares como policía estarían en la calle a partir de la próxima semana, que también se tome todo lo concerniente a vigilancia, a precaución de todos aquellos dominicanos que llegan a compartir con sus familiares, que se pueda preservar, que se pueda garantizar que ellos lleguen hasta los hogares de sus familiares, hasta sus residencias sin ningún tipo de contratiempo. Entiéndase que desde el mismo aeropuerto hasta las carreteras que dan acceso a estos lugares, pues haya vigilancia permanente y que nadie, absolutamente nadie, pues sea asaltado por delincuentes que muchas veces están en los mismos aeropuertos, chequeando la gente que trae, que no trae, que pueden ellos aprovechar en ese momento. A propósito del aeropuerto, vio la declaración de Juan Luis Guerra en el día de ayer. Sí, está preocupado, que dicen que hay parte de la data que la perdieron en ese robo que se le hizo. Pero fue mucho, mucho. Yo anoche presentaba el listado, yo no sé si usted lo vio, pero un listado bastante extenso, ojalá que Pacheco, está por ahí, ¿verdad?, pueda presentarnos el listado de las cosas que en el día de ayer Juan Luis Guerra destacaba que fueron extraídas. Y uno se supone que en un aeropuerto y más el Dorado, que está en Bogotá, el que ha podido ir a este país y llegar a través de Bogotá, de la capital, pues sabe la seguridad que hay en el mismo. Además, miren ustedes, hay un listado ahí, no se le puede apreciar muy bien desde aquí, pero habla de lentes de cámara, de MacBook profesional, un listado de cosas bastante costosas porque es tecnología y es de punta. Y en ese aeropuerto del Dorado incluso se han hecho muchos reportajes documentales sobre el tráfico de estupefacientes, las personas que detienen. Y como hay mucha seguridad, uno entiende que sería fácil saber quién sustrajo estos equipos que son costosísimos, reiteramos, son valiosos para Juan Luis porque ahí guarda parte de lo que se supone es un material de trabajo importante. Es uno de los aeropuertos a nivel mundial con más alto nivel de seguridad porque es el aeropuerto internacional más importante de Colombia. Y ustedes saben que la producción de cocaína en Colombia prácticamente es de la más alta del mundo y por eso los niveles de seguridad que se manejan en ese aeropuerto son de los más altos. Juan Luis Guerra ha ofrecido y su equipo han ofrecido pues una recompensa a quien pueda ayudar a recuperar sobre todo el tema de las computadoras porque ahí hay data, información que es de importancia y de necesidad para los trabajos artísticos que ellos están realizando. Ojalá y se pueda recuperar porque pasa un mal momento este embajador de la cultura, del arte y de la música dominicana, Juan Luis Guerra y el equipo de artistas de alto nivel que le acompañan en cada presentación que él hace. Y va hacia Chile y caramba parece que Chile no, Juan Luis no ha tenido suerte con estos conciertos porque recuerde que cuando tuvo problemas de salud, que hubo de suspender parte de sus conciertos fue precisamente cuando iba a presentarse en Chile. Ya lo hizo en Ecuador, Colombia, siete conciertos los cuales han sido como siempre a casa llena exitosos de este, el principal o uno de los representantes de la música en República Dominicana. Lo aman en Chile, no sé si ustedes recuerdan cuando los mineros quedaron atrapados, como se escuchaba a ellos disfrutando mientras estaban ahí en proceso de ser sacados de la mina, pues escuchando canciones de Juan Luis Guerra, eso trascendió en la noticia internacional. Ayer hablábamos, Lemis, de otros grupos de dominicanos que han sido devueltos desde Guatemala. Hay otro grupo con unos siete días aproximadamente en el aeropuerto esperando ser regresado hacia azular nativa, hacia la República Dominicana. Y desde el mismo inicio de estas investigaciones, de estos procesos que estuvieron llevándose a cabo cuando llegan a Guatemala y por migración son entrevistados y se dan cuenta de que el objetivo no es hacer turismo, no es hacer negocio en Guatemala, sino irse hacia Estados Unidos vía México. Y se ha comenzado a destapar de cómo funciona este negocio, que son unos 4 mil dólares aproximadamente que tienen que pagar estas personas para ser trasladados. 500 dólares un autobús que lo lleva de Guatemala hasta México y 500 dólares más para entonces llenar un documento a estos grupos, estas mafias, estos cárteles organizados y entonces llevarlo hasta los Estados Unidos. Se recuerda el accidente aquel fatal donde murieron unos siete vanilejos que precisamente en México salían desde Guatemala vía la República Dominicana. Que República Dominicana se ha convertido en un puente de extranjeros, haitianos y de otras nacionalidades que llegan al país, toman el vuelo sin ningún contratiempo y llegan hasta Guatemala para iniciar esta travesía, la cual pues ya ha sido descubierta y le están poniendo restricciones a todos aquellos que debiese ser desde el mismo República Dominicana que pudieran ellos investigar o poder tener una información fidedigna de a qué van esas personas hacia Guatemala y no esperar que lleguen hasta allá. Uno a veces se pregunta, pero 4 mil dólares para iniciar, ¿eh? Eso es para comenzar el proceso. O sea, usted necesita 6, 7 mil dólares para eso. Y yo me pregunto, ¿pero es hasta como difícil que usted pueda tener eso ahorrado, guardado por ahí o facilidad de adquirirlo? ¿Cómo que le nieguen la visa? Porque aquí en la República Dominicana hay una gran cantidad de visado para usted ingresar a los Estados Unidos. Yo recuerdo que en mi primera visita a los Estados Unidos, no recuerdo si tenía gran cosa en la cuenta del banco, creo que no. O sea, a veces se sacrifica, se hacen inversiones en este tipo de juegos, y digo juegos porque usted se está jugando la vida cuando usted es capaz de meterse en un tráiler ahí por horas y horas, a veces por días, jugándose la vida. Hay que tener respeto por la vida, señores. Hay que valorar este regalo que Dios nos dio porque es solo una. Dicen que han estado cambiando los viajes en Yola a Puerto Rico por Guatemala. Bueno, claro, cuando usted tiene que trancarse ahí. Bueno, yo no sé realmente cuál será más peligroso. Miren, para ya cerrar con esto de la Navidad, hay otro anuncio celebrativo, y es que tanto en Santo Domingo como en Santiago, se va a dar apertura, se va a inaugurar en los próximos días, para que esté para el disfrute de la población durante los días de Navidad, la Villa de la Navidad. En Santiago, se ha dicho que se va a instalar en el entorno del monumento. En los años anteriores a la pandemia, se montaba en el teatro, se montaba allí toda una especie de villa, de espectáculo que cerraba la noche. Con relación a eso, no se ha dicho, en la información que se tiene, no se ha dicho específicamente si se va a montar ahí en el teatro, pero dice que en las inmediaciones del monumento. Aquí en Santiago está el atractivo de ese tipo de la casita del ayuntamiento, y esto vendría a complementar esta Villa de la Navidad, los espacios para uno ir en familia, a compartir, llevar los niños, ir a nosotros también, los adultos que nos encantan esos ambientes que se preparan, se ornamentan para la Navidad, para uno hacerse la selfie, ¿verdad?, y subirla a las redes sociales, o los boomerang, todo eso, es parte del espíritu celebrativo de estos días navideños. Que no sé si habrá cambiado, porque recuerde que en años anteriores había una empresa cementera, que era la que aportaba para que se decorara todo el ambiente festivo, navideño, del monumento a los héroes de la restauración, básicamente en los sardines del monumento. Ya están, estos días en los que pasan, como me toca la ruta, dos veces por día, pues sí, ya ahí está esa empresa cementera, de aquí, con sede en la provincia de Santiago, que apoya siempre la ornamentación del área del monumento, los jardines del monumento, para las fechas navideñas en diciembre, pero esto es otra, digamos, con otra dimensión, lo que se va a hacer con ese nombre de Villa de la Navidad. Vámonos a publicidad, ya regresamos con las primeras de las primeras. Hay gente que no quiere que lleguemos ahí por los deportes, pero vámonos a publicidad y regresamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a dar un vistazo a las noticias más importantes que publican algunos de los diarios en la web. Estamos en las primeras de las primeras. Las portadas titulares de algunos diarios. Iniciamos con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Obispo Castro Marte advierte, francotiradores atentan contra seguridad ciudadana. Es la noticia principal hasta este momento del periódico diario 55, ex pelotero Miguel Tejada logra su libertad tras ser condenado por emitir cheques sin fondo. Decisión de la Suprema. El gobierno entregará 25 mil millones de doble sueldo a empleados este lunes 5 de diciembre arranca. Estados Unidos envía a general a peso a peso pesado a conversar con el presidente Abinader. Ayer a su salida del palacio decía que se trataron asuntos de cooperación cuando le preguntaron sobre el tema Haití. Cooperación dominicana por Estados Unidos. El supuesto drogadicto incendia vivienda de su madre en los Prados, Santiago. Siguen las bodegas móviles de Inésper en barrios de Santiago con alimentos a bajo costo. Ocho candidatos de cinco partidos se perfilan para Alcaldía de Santiago. Alexis Sosa es el director regional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Enumera cantidad de obras con más de 50 millones invertidos en Santiago. El Colegio Médico mantiene llamado. Hoy, otro paro. Se unen otros gremios al Colegio Médico Dominicano. Denuncian abandono área de juegos del Parque Central de Santiago. Atención, atención. Abandono en área de juegos del Parque Central. ¿Qué está pasando por ahí? Aperi y aquellos que son los responsables del mantenimiento de este parque. Esta válvula. Casa Abierta aboga por política preventiva a jóvenes afectados por las drogas. Sacerdotes de Dajabón deploran manera de repatriación de haitianos. ¿Usted vio las estadísticas de cuántas visas se han entregado en los últimos seis años? Ahí es un tema de investigación profunda. En los consulados cerrados y se sigue otorgando visas. Así es, parece que hay un negocio en el que intervienen también agencias de viaje. Tenían un especial con el Cyber Monday. Sí. Sí, un especial. Tenían de visas dominicanas en Haití. Las agencias de viaje. 50 dólares menos. Con los consulados cerrados. Normalmente la venden a 250, pero como cerran los consulados dan entre 500 y 600 dólares la visa. En el 2021 se otorgó más visa que ningún otro gobierno. 300 mil visas haitianas. 300 mil y pico de visas haitianas se entregaron. Calcule a cuánto. Échale el lápiz. Bueno, en el norte encienden árbol para dar bienvenida a la Navidad. Muere padre del ex senador de Santiago, Julio César Valentín. Médicos de Santiago invitan a marchar contra AFP y ARS en Santo Domingo. El HOMS estrena el moderno robot quirúrgico Da Vinci XI. El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Jarisky Izquierdo, afirma la juventud gana espacio en la política. Ayer estuvieron la gente de Banres Reservas con la promoción Mío. Una revolucionaria cuenta de pago electrónico bancario que se crea gratis. Damian Arias anuncia a veteranos de la Policía y Fuerzas Armadas marcharán por mejor salario. Vámonos entonces con la información. Es otro diario que se origina en Santiago. La información. El diario aporte del Cibao y el Norte. En su versión digital tenemos la información. Con noticias mucho más actualizadas que el periódico editado, la edición matutina, impresa. Porque está a las 1, 12 de la media noche ya cierra. Pero aquí, en la que tenemos a través de la Internet, se renueva constantemente. Jefa Comando Sur de Estados Unidos se reúne con Abinader. Junta Central Electoral estima en 18 mil millones presupuesto 2023. Se está pidiendo dinero, la Junta, el presupuesto, que es pequeño. Tienen ellos que trabajar para que no ocurra como en ocasiones anteriores, que la Junta a última hora que recibe el dinerito para montar las elecciones en el 24. Pero antes de las elecciones hay todo un programa, una logística que trabajar. Las elecciones se montan el año anterior, no el mismo año de las elecciones. Es así. Listín diario. Vámonos con el listín, muchachos. Ahora, un millón de entradas legales de haitianos a República Dominicana en los últimos seis años. Legales. Que los ilegales, usted se... ¿Verdad? Eso no es una agrupación artística. Sí, sí, Vladimir, el hotel. El año de mayores entradas, el 2021, es decir, el año pasado, visado, visado legalmente, fueron 287.944 según los datos oficiales. En los últimos seis años y medio, un millón noventa mil quinientos cincuenta y nueve mil haitianos, quinientos cincuenta y nueve haitianos, un millón noventa mil quinientos cincuenta y nueve haitianos, han pasado a territorio dominicano. Los ilegales tienen que ser mucho, pero mucho más. Claro, claro. Los menos son los que lo hacen a través de el aire, línea aérea, que fueron quince, dieciocho, veinticinco mil, por ahí anda la estadística. Bueno, entonces, la menor cantidad fue en mayo del dos mil diecinueve, en un mes, con entrada de treinta y seis mil doscientos ochenta y dos, de manera legal, de manera legal. Se llaman a los responsables, a funcionarios, consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores en busca de declaraciones, pero estos no dicen esta boca es mía, ni pío, no dicen nada con todos estos negocios que se están haciendo a través de los consulados y de agencias que se supone no tienen autoridad para avisar, pero son los que canalizan, los que tramitan el visado, aquellos que quieran viajar a República Dominicana. Vámonos ahora con el Diario Libre, y aquí concluimos con las noticias nacionales. Diario Libre, en su versión digital, para hoy, miércoles treinta, se acaba el mes. Treinta y un días para que termine el dos mil veintidós. La noticia principal tiene que ver con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos y el presidente Abinader, que se reunieron luego de la graduación de cadetes del Ejército. El censo termina hoy. A mí no me han censado todavía. Todavía, Fran. Voy a tener que mandarle una invitación. Queda mucha gente sin censar. Un café, un refresquito para que vayan a mi casa. No, queda mucha gente sin censar, eso es verdad. ¿Cómo fue? Ah, bueno. Ah, sí, sí. Dele, con las internacionales y los deportes, Lenny, usted es a la Betancur. Muchísimas gracias, Fran. Vamos a ver lo que nos trae Diario 55 Internacionales. Fallece el expresidente de China, Jiang Zemin. Falleció a los noventa y seis años, este miércoles, en la ciudad de Shanghái. Así lo informó la agencia Xinhua, la agencia de información de ese país. Estaba padeciendo el exmandatario de leucemia y falleció a causa de esa enfermedad y un fallo multiorgánico. Por otro lado, oigan esto, lo que muchos desearían. Mexicana compra vuelo para Chiapas, pero termina en Estados Unidos sin visa ni pasaporte. No tiene explicación, compró un vuelo, no tiene pasaporte para viajar fuera, no tiene visa americana. Un vuelo redondo de ida y vuelta para moverse a Chiapas. Y terminó, la tiktokera, terminó en Estados Unidos en un vuelo que la llevó hasta Seattle. Muchos desearían eso. 22 niños enfermos producto de un extraño olor en Japón, se reporta. El Papa Francisco causó polémica al calificar de crueles a pueblos rusos. Las declaraciones del Papa han generado mucha controversia, muchas críticas de parte de las entidades rusas. Vamos a pasar al Diario Libre. Diario Libre, en la sección El Mundo, publica sus noticias internacionales. Diario Libre. Ahí lo tenemos en pantalla. Ucrania pide a países de la OTAN que acaleren ayuda ante llegada del invierno. El Congreso de Perú informa al presidente Castillo sobre nueva moción de destitución. Oigan esto, el presidente Castillo que prácticamente no ha podido gobernar en Perú por acusaciones y problemas legales, ahora en el Senado se ha presentado una moción para destituirlo por incapacidad moral. Por incapacidad moral. Yo creo que esa figura no existe aquí en la República Dominicana. Y gracias a Dios porque por incapacidad moral habría que destituir a mucha gente en este país. Deportaciones deterioran lazos con República Dominicana. Es una alerta que emite el gobierno de Haití. Y una ONG denuncia que cifra récord, hay una cifra récord de detenciones de migrantes en el sur de México. Y ya al inicio del programa hablábamos algunas de las razones. Se está utilizando el canal de Centroamérica para subir hasta México y desde México a la frontera de Estados Unidos. Vámonos al listín diario. Vamos a cerrar con las mundiales que nos trae el listín diario para el día de hoy. Pekín advierte sobre medidas enérgicas tras las protestas. Están protestando, quieren COVID cero, quieren que se le quite todas las restricciones que tienen los ciudadanos en China por la COVID. La COVID es un virus que no quiere morir, no quiere desaparecer, todavía presencia. En China, donde inició y en República Dominicana, ahí están todavía los efectos. Se está protestando en Pekín, la capital de China, y están inclusive pidiendo la destitución, la renuncia, dimisión del presidente de China. Por su lado, el gobierno chino ha estado tomando medidas enérgicas, incluso silenciando a través de la no publicación o el bloqueo de las publicaciones que tienen que ver con estas protestas en las redes sociales y en las plataformas de Internet de China. Y hay mucho control con lo que se publica. La empleada que sobrevivió a tiroteo demanda a Walmart. Ustedes saben que este fin de semana, una gerente de Walmart, dice ella que en un acto prácticamente demoníaco, algo le dijo que disparara contra sus compañeros de trabajo. Y se reportaron múltiples muertes en un establecimiento de Walmart en los Estados Unidos. Y una de las personas que sobrevivió está demandando a la cadena. Son las principales informaciones del plano internacional. Moviéndonos al plano de los deportes, pues en el Mundial de Fútbol, la Copa en el día de ayer, Senegal le ganó a Ecuador dos goles por cero y eliminó ya a Ecuador de la competencia. Países Bajos, clasifica para la siguiente ronda. Holanda. Holanda de los octavos de finales. Ayer le ganó dos a cero a Qatar. Qatar no ha mostrado nada hace tiempo que está descalificado, pero hay un calendario de juegos, ¿verdad? Que hay que cumplir. Irán perdió un gol por cero de los Estados Unidos. Estados Unidos avanza a Estados Unidos y también avanza a Inglaterra, que le ganó tres por cero a Gales. Avanzan a los octavos de finales. Fueron los juegos en el día de ayer. Para el día de hoy, dos juegos anunciados a las once de la mañana. Túnez se va a enfrentar a Francia a las once. Hora local, hora República Dominicana. Y Australia verá a esa misma hora a Dinamarca. A las tres de la tarde, dos juegos también. Polonia se enfrentará a la Argentina. Y Arabia Saudita se va a enfrentar a México. Tenemos dos equipos de la región latinoamericana. Argentina y México que van a estar jugando a las tres de la tarde, hora Dominicana. Argentina ya está clasificada, México se está buscando el pase a los octavos. Así es. Pasando al béisbol de la República Dominicana en el día de ayer, los gigantes de San Francisco cayeron ante las estrellas orientales 5 por 4. Los leones del escogido le volvieron a ganar al I6, 5 carreras por 3. Es un juego que estuvo prácticamente casi hasta el final, blanqueando al equipo del I6. Y las águilas que están intratables, blanquearon a los toros, volvieron a ganar las águilas. En un partido que concluyó 5 carreras por 0 a favor de las águilas ibaeñas. Y se está implantando un récord ya, ¿verdad? 28 partidos tiene las águilas. Un récord. Es el equipo al que hay que ganarle en esta temporada. Estamos muy contentos. Los santiagenses y fanáticos del equipo de las águilas, marcando hitos en la historia del béisbol. Para el día de hoy hay descanso, no hay juegos programados. Esto es lo que acontece en el plano internacional y deportivo. Vamos al corte. Ya regresamos con más. Esto es Diario 55. Gracias. 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 A propósito de COVID que usted mencionaba, vi las declaraciones de un director de un hospital en la capital que tiene 385 camas. Todas están ocupadas por COVID y otros problemas respiratorios, el dengue, entre otros síntomas que han presentado los pacientes que han tenido, han debido de ingresar. Y uno recuerda, a propósito de San Andrés, que días posteriores lo que se ponía de moda aquí en la República Dominicana era la conjuntivitis. Era la conjuntivitis por la harina, el polvo que le caían los ojos a la gente y la cosa. Pero era de esperarse con todas estas festividades, estas fiestas que organizan empresas a sus empleados, a sus colaboradores estos días, que el número de COVID aumente. ¿Por qué? Porque ya la gente no le exigen el usar las mascarillas, que tendremos que volver a ella una vez más. Yo en lugares donde hay varias personas reunidas, me pongo mi mascarilla, me la pongo porque usted lo sabe. Ya hay gente que no le importa nada, son hasta cierto punto irresponsables. Y teniendo los síntomas o sabiendo que tienen COVID, pero como no son tan fuertes los mismos, los mismos, comparten con otros como si nada. Y hay que tomar todas las precauciones ahora que el clima frío favorece los procesos gripales, la influenza y el COVID, que ya se habla de que anda una subvariante por ahí, que puede afectar notablemente la salud de aquellos que tienen movilidad, es decir, que tienen otro tipo de enfermedades que son los más perjudicados cuando sufren de este virus, el cual ha causado tantas muertes y tantas personas con dolencias, con sufrimientos hoy, y que se atribuye, yo no quisiera ser un alarmista con esto, pero ya hay quienes están atribuyendo la vacuna a enfermedades y a muertes que se han producido, no por COVID, sino por otros problemas de salud. Bueno, es una subvariante del Omicron, la que se dice que está corriendo estos días en la República Dominicana. Ya las autoridades de salud han elevado una voz de alerta. ¿Por qué una voz de alerta? Porque en el día de hoy son miles en plural, miles los que están positivos a COVID. Fran acaba de hablar de un centro de salud donde hay 300 camas ocupadas por esto. Entonces, hay una alerta, no una alarma, no hay por qué alarmarse, no hay por qué entrar en un nivel de estrés por esta razón, porque ya esta subvariante no tiene la fuerza, además todo el que tiene su vacuna, tiene también ciertos niveles y grados de protección, pero sí que nosotros tomemos las medidas de lugar. Si sabemos que vamos a estar en lugares donde hay muchas personas, si vamos para una clínica, para un hospital, vamos a usar la mascarilla para montarnos en el carro o el autobús público, vamos a usar la mascarilla, higienizar las manos, todas esas medidas de higiene que ya aprendimos, ya lo aprendimos. Vamos a tomarlo en cuenta para no terminar, como hay muchas personas en estos días, en todos los niveles contagiados de la COVID. A propósito del tema de salud y de hospitales y clínicas, denunciaron, oigan esto, señores, oigan esto, una ola de robos y atracos en el interior del hospital San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís. Dentro del hospital, una señora cuidando a su hijo interno se quedó sin nada. Miembros del equipo de trabajo del hospital lo han dejado hasta sin pasaje para regresar a sus casas. Entonces, uno a veces como que no se explica, y los controles y las medidas de seguridad que obliga un centro de salud. Porque, y si fuera un problema entre bandas, y llevan a ese centro de salud a un herido de una banda, entonces puede venir el otro y matarlo porque no hay ningún nivel de seguridad en ese tipo de hospitales. Eso que un portero, un hombre con un palo por allí, con una macana, eso es. No, no, esto es inaceptable que en un centro de salud se estén desarrollando, se estén llevando a cabo actos delictivos como esto. Una ola, oigan, yo espero que eso sea un tremendismo informativo, ¿verdad?, que sea una exageración del redactor de la noticia, pero reportar una ola de robos y atracos dentro de quizás el principal o uno de los mejores hospitales públicos que hay en San Francisco. Lo conozco porque hemos desarrollado trabajo de colaboración social con ellos y sabemos que mucha gente cree y confía en ese hospital. Pero imagínese, un lugar donde usted va a buscar salud y termina atracado, como que se complejiza la cosa. Vámonos a la publicidad y ahora regresamos con el café de Diario 55 cuando regresemos. ¡Gracias!